Nosotros fuimos invitados por el gobernador a prometer la bandera en Cipolletti. Nos pareció un acto muy lindo de poder realizarlo, de poder llevar a nuestros chicos que conozcan desde Bariloche en adelante. Así que con los papás los hablamos y decidimos que íbamos a viajar. Organizamos todo lo que lleva, una organización de los niños, de los seguros, de todo lo que hace falta. Y en el transcurso de la semana pasada empezaron a haber cambios. Que los chicos viajaban a tal horario, no teníamos confirmados los horarios, dónde se quedaban. Hasta que el día viernes a las 12, un ratito antes de irnos, se confirma que viajábamos hoy a las 12 de la noche. Con el peligro que implica nuestra ruta viajar a esa hora. Los papás, muy preocupados, me llamaron todo el fin de semana. Y el lunes confirmaron que los chicos en esa situación no viajaban. Se volvió a hablar de nuevo con personas de la municipalidad, con personas de educación. Y se logró que se viajara hoy a las 12 del mediodía. Anoche nos confirman de que los chicos iban a ir a parar al polideportivo, donde se promete la bandera en Cipolletti. Y que bueno, a nosotros tener quizás frazada y eso, no nos hicimos problema. Y después, hoy a las 10 de la mañana, nos confirma que vamos con New York Inco. Por lo tanto, el vía Bariloche se confunde de horario. Y tenemos que esperar hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde, para nosotros acá es hielo. Y de acá a Bariloche a esa hora ya implica hielo. Y por lo tanto, los chicos, mejor dicho, sus papás, en este momento, como verán, con todos los bolsos y todo, faltan chicos porque se fueron, decidieron que no viajaran. Y eso implica romper una ilusión de un niño. Y con eso no se juega. Con los niños, eso sí que no se juega. ¿Cuántos chicos iban a estar viajando? Iban a estar viajando 10 alumnos. Y 6 abanderados, porque va la bandera argentina y la bandera de Río Negro. Y bueno, esto tiene mucho que ver la parte política, la parte de educación, porque son ellos los que organizaban. Y hasta el propio gobernador que debe tener ineptos en su gabinete. Estos están organizados desde el ceremonial de la provincia, me imagino. Por supuesto, todo ceremonial, con el protocolo que implica llevar una bandera de ceremonia y niños. Sí, tiene todo que ver. Así que los chicos, lamentablemente, se vuelven a la casa sin haber podido prometer la bandera. Lamentablemente ya hemos hecho otros viajes organizados de la escuela, juntando peso por peso, juntando rifa y todo lo demás. Y ahora lo único que nos queda con los papás, el viernes, es su promesa acá en la escuela. La vamos a organizar, ya estaba organizada. Bueno, la vamos a seguir organizando mucho mejor. Y más adelante poder organizar un viaje porque la ilusión de ellos quedó destruida. Gracias. 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 Gracias.